Todos en el partidor, comienzan a prepararse y partieron. Algo puede ocurrir por el centro en el primer lugar, segundo Chapo Balop, este a corta distancia, tercero Club Brasil, cuarto por el lado interior, Eterna en el sprint, este pasa al tercer lugar, en la quinta ubicación se ubicó Tolucho, sexto Pampete, séptimo Lara Croft, en la octava ubicación por el lado interior Soy Penquista. Comienzan a girar la curva, Chapo Balop aumentó su ventaja, cuerpo y medio, segundo algo puede ocurrir, tercero Lara Croft, en la tercera ubicación se ubica por fuera Pampete, ahora cuarto Lara Croft, quinto Tolucho, van a entrar a tierra derecha con Chapo Balop en primer lugar, segundo algo puede ocurrir, tercero Pampete, tres casi iguales por fuera, Pampete va pasando al primer lugar, segundo Chapo Balop por el centro a corta distancia, también Tolucho, cuarto algo puede ocurrir, quinto Lara Croft, por el lado interior Pampete aumentó su ventaja, dos cuerpos para enfrentar los últimos, doscientos, Pampete mantiene dos cuerpos de ventaja segundo, al segundo lugar Tolucho, tercero algo puede ocurrir, Pampete fácil con dos cuerpos, tres cuerpos se gana Pampete, segundo Tolucho, tercero algo puede ocurrir, cuarto Lara Croft, quinto club Brasil, seis, dos, Soy Penquista. Últimos lugares para Chapo Balop y en el último lugar, Dubai Soul.